Y estamos aquí en La Picada, nuestro invitado Gustavo Leanes. Bueno, Gustavo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Ha traído, como todos los invitados, el vinito. ¿Una colección privada por algo? No, mirá, no soy muy experto en vino, pero mi socio justamente, mi compañero de trabajo, es un buen, de buen paladar de vino. Y me dice, yo me voy a encargar de que lleves un buen vino. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama él? Conocido por Tito. Tito. Alfredo Molina se llama, pero todo el mundo lo conoce por Tito. Así que bueno, supongo que no le he errado, porque nunca le puede errar la comida, pero no en el vino. No, ya con el aroma te digo. Sí, huele bien. Bueno, ¿y por qué brindamos? La fecha da especial para brindar por la amistad. La verdad que una fecha muy memorable para que sigamos en esta vida siendo la amistad parte de nuestra cultura. Muy bien. Vendemos por eso, Gustavo. Ahí está. ¿A qué te estás dedicando ahora, Gustavo? Más allá de las actividades deportivas o... No, no le erró con el vinito. No, muy bueno. Muy bueno. Bueno, no, sí, la actividad deportiva la verdad que es... No sé si la parte principal, pero es lo que más me apasiona. Contemos a la gente qué deporte. Sí, yo hago triatlón desde el año 84, así que hace 35 años. ¿35? Sí. Que hago triatlón y bueno, es ya parte de mí. De tu vida, claro. Entonces, bueno, es algo que mientras lo pueda hacer, no creo que, no sé por alguna razón de lesión o enfermedad, lo pueda sacar de encima. Pero, sí, es algo que adopté de muy chico y, bueno, me apasionó, me gustó, bueno, hizo parte de mi vida porque el deporte me ayudó a conocer gente. Sí, hay un muy buen ambiente en lo que es el triatlón y el duatlón. En Argentina se empezó a conocer cuando nosotros corríamos, éramos unos locos que andábamos en calza, que la gente nos miraba y no entendía nada. Había que vencer esos prejuicios. Sí, hay varios prejuicios. Entonces, el delipen en natación y todas esas cosas. Y ahí estaban los amigos haciendo chistes. Las piernas bipiladas, también, cosa que a mucha gente le parecía raro y hoy en día, no te voy a decir que es moda, pero es parte del deporte. Exacto, es parte del deporte. Y después se empezó a conocer muchísimo y, la verdad, gracias a Dios, hubo un muy bueno exponente, no solamente en Tandil, sino en lo que es la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Y, bueno, trascendió, no te voy a decir que a un deporte de primera línea, pero un deporte que llevó mucho. Gustavo, ¿dónde naciste? Acá en Tandil, sí. Esquina, barrio, siempre preguntamos, ahí que nos ubiquen geográficamente. Garibaldi, 8, 32. Ajá. Al lado, el doctor Furlani, si uno que lo conoce. Muy sé, casi céntrico. Sí, entre Alen y Paz, sí, muy céntrico. Sí, fui a la escuela 2, ahí cerquita, a dos cuadras nomás de ahí. ¿Clase? Yo soy clase 61. 61. ¿Y tus papás, a qué se dedicaban? Mi papá era jefe, bueno, terminó como jefe de correo por el ya fallecido, trabajaba en el correo, mi papá de Ayacucho. Ajá, estábamos hablando recién. Mi mamá de Labardén, todo cerquita. Trabajaba en el correo y en horario de mañana, en la tarde, trabajaba en una famosa casa Miraglia, casa de repuesto que estaba Garibaldi Rodríguez, llevaba la contabilidad. Bueno, después siguió toda la vida en el correo hasta que se jubiló, llegó a estar de jefe interino porque el jefe anterior se había jubilado. ¿Y tu mamá, ama de casa? Ama de casa, como en esa época usaba la casa. Era teniente en costuras, en ese momento. Teniente, mirá el caro. Andaba, le mandó un beso grande que seguro está mirando. Sí, se dedicaba a la modista, muy, 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 le gustaba mucho. O sea, que trabajaba también, además de la casa. Pero lo hacía más como... Como hobby. Como hobby. Pero sí, sí, muy, la verdad que muy... Hacendosa. Me he ligado en una familia de trabajo, sí. Tengo una hermana también, profesora de inglesa, jubilada. ¿Más grande o...? Más grande que yo. Ajá. O sea que vos el chiquito de la familia. Sí, sí. Diríamos que sí, no tan chiquito. Me lleva dos años de ventaja nomás mi hermana. No es mucho. ¿Qué te acordás del barrio? Bueno, yo me crié ahí en el barrio, pero estuve hasta los ocho años nomás ahí. Sí, un barrio, sí, muchas veces escucho a la gente de parecida a mi edad, de la salida a la calle, de andar en bicicleta, de dejar las puertas abiertas. En esa época nosotros no teníamos autos, pero de los autos tan comunes hoy en día, ni querés dejar ni el auto en la vereda, ¿no? La verdad que lindo, un barrio de muchos chicos, muchos chicos, había al lado de mi casa había una pensión, donde vivía mucha gente, con muchos chicos, así que nosotros teníamos, la casa estaba al fondo, así que teníamos como si fuera un corredor que era como para entrar al auto, que era más descubierto, ahí se jugaba, jugábamos a la pelota, jugábamos cosas de chico, ¿no? Pero lindo, la verdad que era la inocencia que había en ese entonces, en esos juegos. Y teniendo un papá así que trabajaba en el correo, ¿te incentivabas, escribías cartas, les mandabas a alguien en particular? ¿Cómo era? No, no, vos sabés que lo que me incentivó, que mi padre me ayudó muchísimo, empecé a filatería, empecé a... Ah, era a coleccionar estampillas. A coleccionar estampillas, sí, vos sabés que... Ah, yo en una época también. Y me gustó muchísimo, me acuerdo que tenía un álbum enorme y tenía muchas, teniendo la posibilidad de tener a mi padre ahí, había estampillas que venían, eran muy limitadas y bueno, yo tenía a mi papá ahí, las conseguía. Había en ese entonces, cuando yo lo coleccionaba, había Ballén, un hombre que vivía en la casa número uno del barrio Jardín, donde yo después pasé a vivir ahí, que también era filatérico y bueno, teníamos un poco de diálogo y él me enseñaba, el hombre mucho más que yo, me enseñaba cómo prepararlas para lucirlas y eso, pero bueno, después se pasó. ¿Y la tenés la colección todavía? No, no la tengo. ¿Qué la hiciste? En tantas mudanzas, la verdad que se me fue pasando. Era muy artesanal, hoy en día vienen libritos para ponerlas, bueno, en ese entonces le poníamos papel manteca, hacemos papel manteca, hacíamos el renglón y le metíamos la pinzita de pilares. Sí, sí, sí. Qué maravilla, llegaste a tener muchas. Sí, muchísimas. ¿Cuál fue la más rara, te acordás? No, tenía una que venía, era una estampilla, no me acuerdo de, me parece que era de Franco, era española, de España, era una estampilla que era dividida, la misma estampilla pero en cuatro, cuatro estampillas era, o sea, con las cuatro estampillas. Se formaba una imagen. La cara de Franco era, me parece que era Franco, no me acuerdo bien, sé que era española. Bien grande, se la tenía que hacer. Sí, era muy, en ese entonces no existía internet pero buscaba muchos en libros, eran muy solicitadas esas, muchas veces eran copias de la original, yo las guardaba porque, bueno, como me gustaba tenerlas, por ahí no eran las originales originales. Bien. ¿Escuelas? Fui a la escuela 2, hasta la primaria, después en escuela técnica, soy técnico electromecánico aunque no parezca, soy técnico electromecánico. Estudié a la mañana pero en quinto grado pasé, en quinto, perdón, quinto año ya pasé a la noche porque ya empecé a trabajar. ¿Qué hacías? En esa época trabajaba en... en Doblacore, una empresa que... Sí, sí. Ahí en Del Valle ayudaba, ayudante de plegador, plegábamos chapa. Después pasé a trabajar mientras terminaba, no, ya terminaba de estudiar en la base que ya con la posibilidad de tener el título electromecánico en la base había toda la posibilidad de poder entrar a trabajar antes de recibirse y bueno, estuve ahí hasta el servicio militar, bueno, estuve ahí. Así que estuve dos o tres años, llevábamos las horas, en esa época que era la base, aparte de trabajar mucha gente, andábamos en los aviones, nosotros llevábamos las horas de vuelo y las roturas, todo en papel, ¿no? Pero de los Lager y los Mirage, los famosos Lager. Sí, un trabajito lindo, ¿verdad? Que era un trabajo lindo, que yo y motores y eso apasionaba mucho. Gustavo Leanes está con nosotros, vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Vamos a hablar de la agencia de lotería. Bueno. Vamos a hablar de la agencia un poquito, cómo surge, cómo te metés en ese mundo, entre otras cuestiones. O de los aviones a la lotería, ¿eh? Sí, 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 a los billetes, a los sueños. A él le podés preguntar por qué, a ella no le gusta, por ejemplo, el 03 que es San Cono. San Cono. Ella está enojadísima. No, hay que sacar. Con San Cono, ¿cómo vas a hacer algo? No es un santo, no es nuestro, un santo es de Uruguay. No, es el famoso santo de Uruguay, no sé cuál es el significado que tiene. Es más... Le rezan para ganar en el juego, para que vaya bien en el juego, es un horror. Es más, el día que en Montevideo, en Uruguay, para nosotros es Montevideo, que tiene la de allá, es oro para nosotros, y eso es Montevideo, porque se hace Montevideo, se llama oro, el día que sale 03 pagan menos, o sea... Ah, porque le jugaron muchos. Exactamente. Que debe ser el número más jugado. Ah, mirá, no sabía eso. Sí, dice que pagan menos. Un horror. Sí. ¿Cómo va a haber un santo que sea para que te incite el juego? No, Cecilia tiene un gran trauma, creo que algo le pasó de chica, con el significado. No, no me gusta el juego. De los sueños y el significado de los animales, ¿viste? El significado de nombre, acá nosotros lo tratamos de dar, pero no hay caso, no la podemos... Llámamelo al Papa, porque el Papa lo habrá puesto, no creo. El Papa tiene número. Sí, sí. No, el Papa sí, pero el Sancono, ¿quién lo inventó? No, no sé, no, eso es... Algún vivo. Hay muchas... Claro, exacto, para vender libros, hay muchos libros, son muchos... Acepciones, claro. Claro, que cada uno tiene su forma de ver el número uno, el nombre. Sí, inventemos uno. Algunos al 77 las muletas, al otro piernas de mujer, otros las piernas van... Sí, tienen por ahí dos significados. Claro, claro. ¿Y te lo sabés todos? No, los tradicionales, los que tenemos nosotros, los que se manejan comúnmente acá. Claro. Sí, creo que me lo sé. Bueno, hagamos la pausa, está Gustavo Leanes con nosotros, ¿seguimos charlando? Ya venimos. Seguimos en la picada de los viernes con Gustavo Leanes. Como dicen acá, dice Matías, un histórico del deporte tandilense, uno de los que hizo el camino a los que vinimos después, un deporte no tan conocido hace 30 años atrás, y además ex infante de Marina, yo esa no la tenía. Ah, a ver, ¿cómo es eso? Sí, bueno, ya agradecido a Matías por el recuerdo. Bueno, ¿qué querés que te conteste primero? Primero a ver esto de infante de Marina, que no... Bueno, sí, mirá. ¿Te tocó Marina cuando hiciste el...? No, en ese entonces se hacía el sorteo el 31 de mayo, el último día de mayo se sorteaba por lotería. Claro, el servicio militar. Era imposible que me salvara porque, aunque no me quiera creer, el número que me tocó, el 1000, o sea, el último número. Así que estaba clarito que sí o sí tenía que hacerlo. Y sí, bueno, hicimos la instrucción como siempre en el SIFIN, en La Plata, y bueno, después me tocó Infantería de Marina en el BIN número 1. ¿Como soldado? Como, sí, infante. Y bueno, qué sé yo, justo agarré la época del conflicto con Malvinas, fuimos, el patallón nuestro fue uno de los primeros, dicho sea de paso, el segundo comandante nuestro era Pedro Chachinos, que fue el primer muerto. El que murió, el primer muerto en el desembarco de las Islas Malvinas. Exactamente. Lo único que tuve, la suerte yo, cuando lo volvieron a traer a la Capilla de la María en Puerto Belgrano, le hicieron ese pelio e hice guardia de honor. La verdad que es un orgullo que... Fue para vos un honor. Exacto, la verdad que sí. Sí, y bueno, pero el patallón nuestro, solamente quedamos 12 o 13, lo desplegaron para la guerra, dicho sea, no es linda la palabra, pero bueno. Nosotros quedamos ahí y bueno, a los 10, 12 días nos alistan, cargamos el crucero Belgrano, dicho sea de paso, fuimos a Puerto Belgrano. Bueno, el BIN 1, para que más o menos yo veis que es el BIN 1, había varios BIN ahí en lo que es Puerto Belgrano, pero el puerto en sí es barinería, nosotros éramos infantes, lo que sea la parte de tierra. Claro. Bueno, cargamos y al otro día salimos hasta Río Grande, estuvimos dos o tres días, bueno, ahí en la frontera cerca con Chile. No participamos, nosotros no participamos directamente. No activamente, pero sí estaban en el Teatro de Operaciones. Exacto, estábamos ahí, así que bueno, que eso es la parte, no sé si la parte fea, pero es la parte que por ahí uno, de los recuerdos que trataría de, no sé si olvidarlo, pero de menos recordar porque uno después vio a los compañeros que volvían, es más, al lado del batallón nuestro que adaptaba al BIN 3, en el BIN 3 había una pileta cubierta y estuvieron presos los ingleses, había presos ingleses y bueno, qué sé yo, es algo no muy agradable por ahí, a tan corta distancia estar... Y tan chico además. Sí, la verdad que yo fui, bueno, yo dentro de todo era uno de los más grandes porque yo entré con un año después por pedir prórroga para poder terminar de estudiar, pasé con 19 años, todos teníamos 18, tan chiquitos, la verdad que sí, hoy en día miramos, compartimos con los chicos, porque eso es lo lindo que quedó un grupo, compartimos algunas fotos que tenemos ahí, son unos chiquitos, pero nada. Sí, claro, qué locura. Sí, todo sucio porque viste lo que es el servicio militar, que por ahí te sacan fotos que estás camuflado, viste, que están... Y bueno, todo eso que... La verdad que dentro de todo te deja algo de aprendizaje, te deja mucho compañerismo, lamentamos mucho por ahí la pérdida de varios, que lo hemos lamentado, en nuestro batallón mismo hemos lamentado mucho, él inclusive hasta el segundo comandante nuestro, seguimos en contacto con Víctor Bulfón, que fue uno de los jefes nuestros, seguimos en contacto, hacemos reuniones, nos reunimos con ellos, no para recordar, sino para seguir manteniendo el vínculo, y bueno, de una forma u otra nos vamos dando apoyo también, porque algunos más, algunos menos. Gustavo Leanes está con nosotros, muchos mensajes. Buenas tardes, dice el Indoprograma, un saludo de Pinino García. Lo saluda Pinino García, en especial al querido Gustavo, y a su familia, gran compañero de triatlones, Pinino García. Gustavo, qué hermoso escucharte, un abrazo grande, María del Carmen, tu preceptora de primer año de la escuela técnica. Y se acuerda de mí. María del Carmen es impresionante, se acuerda de todos, de todos se acuerda María del Carmen. Y uno más, te leo ahora. Ahora, Gustavo, conoció a Punta Alta, ciudad creada para albergar a los obreros que construyeron la base naval Puerto Belgrano. Correcto. La ciudad de las Lucecitas, le llamaba en la época que hice servicio militar yo. Cuando salíamos de Franco, hacíamos 10, 12 kilómetros para salir, se le llamaba la ciudad de Lucecitas porque vos de noche veías Lucecitas, eran todos los cabaretes. A los cabaretes. Nosotros éramos secos, nos largaban, a la noche teníamos que volver, éramos secos, así que sabíamos. La lucecita la veía. La veía, la veía, nada más. Gustavo, bueno, ¿cómo llegaste a tener una agencia de lotería? Mirá, mi padre en las horas libres se había hecho muy amigo en esa época, de Casa Sacone. Casa Sacone era una agencia de lotería que estaba en Pinto, 6.73. El hombre se enfermó y necesitaba a alguien que se la atendiera a la tarde porque él no podía estar todo el día. Mi padre tenía una buena relación y para que le buscara a alguien para atender, y bueno, dijo no, a la tarde la atiendo yo, con mi mamá, y en ese entonces con Alberto Diulio, que era jefe de correo ya jubilado, se pusieron de acuerdo y atendieron. Yo era un trabajito lindo, un trabajo, en esa época se jugaba mucho, no había tanta que ni era, sino se jugaba mucho el billete de lotería. Claro. Y bueno, empezó, viste cómo somos nosotros los chicos, éramos chicos y empezamos a ir y bueno, te gustaba porque atendía gente, tenía kioscos también eso, y atendía gente, iba y venía mucha gente, se usaba mucho por las rifas la lotería. Y surgió Margiota, surgió que también otra gente de lotería, porque ahí en Colón, surgió que la vendía, fuimos a verlo, me interesaba a mí, yo por ahí seguía en el rubro, no lo conocía bien. Y ya para esto, ¿cuántos años tenía? Y ya tendría, no era casado, pero tenía 22, 23 años, y no se dio la agencia, compramos un kiosco, porque teníamos los pesos ahorrados, compramos un kiosco frente al sanatorio de Andil, y el kiosco 59 era, sí, muchos años ahí, historia de, me casé con el kiosco ese, así que me casé, o sea, fue parte de mí, y bueno, y se dio que se vendía a Coldeira, la agencia Condeira, que es la que actualmente la que tengo yo, la Pilarisca se llamó, en el año 89, y el 10 de junio del 89 logré trasladarla al centro, y por obvio ponerla a mi nombre y todo, y bueno, desde ahí, 30 años, cumplió ahora el 10 de junio, 30 años de agente de lotería, la verdad que es un mundo. Vos, no me acuerdo, ¿cuál es la que vende lo nacional? No, la que está en Rodríguez. La que está en Rodríguez, correcto. ¿Cómo lo nacional? Claro, la que tiene la... No, la lotería. La lotería nacional. Ah, ¿todos nos venden todos? No, nosotros vendíamos. Conmigo te morirías de hambre, porque nunca, una sola vez, que me compré un auto y me dijeron... Para jugar la pateca. Claro, fui, pero me... Para salvar los gastos. Claro, pero era la de la mañana, la de no sé qué, la de allá, la de acá, jugarle al revés, al que... Y ahora hay más todavía. Ay, no entendía nada. Y en alguna le pegás, pero te gastaste... Tenés 100 números, en algún 16... Tenés, bueno, anécdotas un montón. ¿Te acordás alguna así que quieras contar sobre gente que va a jugar? Sin identidad, señor, quédense tranquilos. Sin identidad, no se preocupen. No, qué sé yo, a ver, no sé, hoy en día somos conocidos, inclusive en lotería, porque hay una revista que se llama Contacto, una revista que manejan todos los agentes de lotería, y te hacen nota, por lo general agarran siempre las agencias, no más viejas, pero... Y más reconocidas. Claro, tienen contacto con lotería, claro, y por el caudal de gente también. Y tenemos un perro nosotros, un perrito. Un perro. Segundo, que se llama, ese es de mi hijo, es un Jack Russell, y que la verdad que el día que no está en la agencia todo el mundo pregunta. Obvio. Este, suceden 10.000 anécdotas con el perro, y bueno, hay una especial que a mi socio, él de chiquito se acostumbra a dormir adentro del buzo, que tenemos nosotros, yo diría, se acostumbra a dormir adentro del buzo. ¿El perro? Sí, a dormir, hace chiquito. Se acostumbra a dormir de chiquito, y ahora tiene dos años, ya es un perrito, y está con el perro, él viene y lo primero que hace es a las 8 de la mañana, 8.000, cuando viene mi hijo con el perro, le da una patita así, y él lo pone y lo tiene que poner a dormir. Y hubo un hombre, que no me voy a dar nunca, y lo vio a mi socio así, lo atendió mi socio, se lo movió adentro, sin saber que era el perro. Claro, una panza. Entonces, lo atendió el hombre, y yo no me lo vio más, porque vino el hombre derecho donde estaba yo, tenemos dos máquinas, así dividido por tres o cuatro metros, y me dice, ¿le pasó algo a este muchacho? Y me quedó grabado. Yo digo, ¿por qué? No, mira cómo está. No, le digo, entonces... Por la panza, ¿verdad? Es más, del ruido que hicimos, pues el perro le alcanzó a sacar la cabeza para que vea que era un perro y todo. No, pero ese día me quedé impactado. Estoy al miles, pero ese día me quedé impactado porque el hombre se asustó tanto. Claro. Lo ve todos los días a mis socios, porque mis socios entran a 6 de la mañana, se ponen a 7 de la noche. De repente una panza... Claro, de la noche a la mañana, aparte, flaquito, chiquitito, semejante. A mí me quedé impactado en la cara del hombre, porque hoy el día va alto y se ríe. ¿Ya te ha pasado así de, no sé, que hayan ganado el premio y no lo han venido a retirar? No, no. Nosotros, ahora hay una nueva modalidad, lo que es lotería, que vos compraste algo, sacaste premio, solamente si es premio chico, sí, tenés que volver a... Pero ni siquiera tenés que pasar por la agencia. No te enterás. El anonimato, claro, el anonimato hoy en día es muy importante para ese, cuando se maneja mucho dinero. ¿Y cómo? ¿Te lo depositan? No, por ahí vos sentís... Nosotros vendimos un brinco hace, en el año 2009... Brinco. Sí, un brinco. No, perdón, 2011. Un brinco de 3 millones de pesos. En el 2011, 3 millones de pesos, hoy en día es importante, así que te imaginás. Y bueno, era una clienta, es una clienta asidua, una clienta que va siempre y ella lo único que atinó, no sé si es el susto, pero atinó a llamar por teléfono a preguntar qué tenía que hacer, porque viste que vos jugás y vos decís qué. Sí, sí, sí. Y son preguntas que a nosotros no nos molestan, si vienen y te preguntan qué tengo que hacer si sacan. No, porque vos te le explicamos que tiene que ir a la lotería, calle 46, número 581, entre 6 y 7. ¿A dónde tenés que ir? ¿A la plata? A la plata. Todos los juegos que manejamos nosotros dependen a la plata. Sí, yo por esa plata igual voy, no pasa nada. No, no, voy, voy. Sí, olvidate. Pero que un premio chico también, ¿no? No, no, premio por eso, nosotros, todos los premios que no tengan descuento por la ley impositiva son pagados por la ley impositiva. Se pagan a la impuesta. Es más, algunos premios... Pero cuando es así grande tienen que ir a la plata. Sí, cuando son premios que ya superan los, por decirlo así, 150, 200 mil pesos, tanto para el aportador como para nosotros mismos. Y está bueno, yo le voy también. Y sí, vamos. Sí, vamos. Vamos a hacer una pausa. Está Gustavo Leanes con nosotros. Tenemos varios mensajes que vamos a leer, ni bien arranquemos. En un ratito nada más, ya venimos. María del Carmen que se vuelve a comunicar. Dice, tengo un hermoso recuerdo que fue preceptora de Gustavo Leanes. Tengo un hermoso recuerdo de todos, dice, el mejor de los recuerdos. Durante muchos años fui preceptora y bibliotecaria en técnica. Y cuando vuelvo a ver a mis alumnos, es un regalo para el alma. Qué lindo, qué lindo. Gustavo Leanes. Gran deportista y mejor persona. Gustavo, abrazo. Charly López Martínez. Uy, Charly. Charly. ¿Qué más dicen acá? Sí. Un abrazo grande a Gustavo Leanes de parte de Raúl Lazarte. Uy, Raúl. ¿Qué tal? Mirá, Carlito Chachero. Soy Carlito Chachero. Fuimos compañeros con Gustavo en la base aérea. Un abrazo grande. Sí, Carlito. Sí. Bueno, ¿qué más nos dicen por acá? A ver qué dicen, qué dicen, qué dicen. Espérate, ¿eh? Estoy escuchando, pero la Pilarica dio muchas grandes. Y el único pro de que dio Tandil lo dio la Pilarica, la agencia que vos compraste. Exacto. Exactamente. Mirá vos la Pilarica. Tenemos que hablar de la familia, Gustavo. Bien. Bueno, soy casado hace un pilón. ¿Desde el kiosco? ¿Desde que tenías el kiosco? Sí, el año 85 me casé. Me casé un 28 de diciembre, el día de los inocentes. Ah. Sí, te habrán cargado. Al día de hoy. Sí, te habrán cargado. Sí, el año 85. ¿Cómo se llama tu señor? Marisa Colombo. Bueno, tenemos un hijo en común, Ezequiel, que dicho sea me está cubriendo en este momento en el negocio. Muy bien, Ezequiel. No, igual va a trabajar conmigo. Igual él tiene un emprendimiento, que seguramente ustedes ya lo deben conocer. El refugio allá en la sierra, muy lindo emprendimiento. Hicieron tres o cuatro amigos, les va muy bien. Y bueno, me da una mano allá en la agencia porque, bueno, primero porque a él le gusta. No te voy a decir que le apasiona, pero es una parte de nosotros. Ya hace su vida aparte, ya tiene 29 años, ya anda, ya hace su vida aparte, vive solo. Tuvo mucho tiempo, jugó al basque en Quilmes de Mar del Plata. Él en los 15 años se fue a vivir solo, así que ya sabe lo que es vivir solo. Entonces cuando vino para acá ya quedó viviendo solo. Independizado. Sí, independizado y la verdad que estoy en un orgullo porque la verdad que es un chico barro. No porque yo sea el padre, sino porque estoy en contacto con los amigos. Hablas y te emocionás. No, no es para menos. Pero bien, no, la verdad que me emociono porque sé que le va a ir bien, le va bien. Es un chico muy emprendedor, está rodeado de buena gente. Y la verdad que es muy calladito nada que ver conmigo. Pero sí, viste que ahora vienen así, vienen muy laicos las familias. Y Gustavo, ¿cómo nace esta, ahora lo que es ya una pasión en vos, que decías recién es parte de mi vida, esto del deporte, del triatlón? Sí, bueno, acá en la época yo empecé había... ¿De dónde viste? No, lo vi acá, dice el Club Independiente en el año 82, 83, había empezado a hacer unos teledrones. La verdad que me gustaba mucho. ¿Vos ya corrías, hacías algo? Corría, corría tandilias, corría las ánimas, empecé a andar en bicicleta, me gustó, me gustaba lo que era la transición de correr y andar en bicicleta, empecé con los dotlones y después, bueno, yo me hice muy amigo, a pesar de que era mi entrenador, me hice muy amigo de Marcelo Federico y él era, si te imaginás que yo tengo pasión por eso, él era más apasionado que yo. Bueno, me llevó, me llevó a, primero ir a Rauch, a correr, o después ir a La Plata y cuando quisimos correr, fuimos mundiales, a México, fuimos a Italia y bueno, la verdad que me gustaba el ambiente mientras estaba acá o en la provincia o en Argentina y obvio que el ambiente afuera es también, el deporte allá, el deporte del triatlón afuera es mucho más apasionado que acá, así que bueno, me picó y me picó y la verdad que me gustó, la verdad que estoy agradecido porque es un compromiso diario que tengo con el entrenar y con, bueno, si puedo correr mejor, voy pasando de categorías y me gusta, ahora por ahí la actividad que tengo, soy vicepresidente de Educación Unión y Progreso, por ahí me quita algunas horas, entonces para no perjudicar a la familia, por ahí quito horas de lo que es. No, vos te voy a decir, mi amor, entrenamiento, la gente, el club. No, pero igual mi señora corre, vos sabés que mi señora corre, entonces un poco te entiende, claro. Entonces más o menos ahora, más o menos entiende la pasión que tenía yo, la empezó a tener un poco ella, así que gracias a Dios, sí, es llevadero. Gustavo, me adelantaste cuando lo nombraste a Marcelo Federico, contame un poquito lo que fue para vos él y lo que fue seguir después de él. Sí, bueno, para mí era un amigo, era un hermano varón que no tuve, la verdad que enganchamos una amistad, la verdad, estaba antes que yo en el negocio mío, a leer los diarios, antes de ir a trabajar a las escuelas, me contagió muchísimo, me voy a quebrar seguro, así que... No, tranquilo, te tomás un vinito tranquilo, vos contás hasta donde puedas. No, me transmitió la pasión que tenía por los chicos, por el deporte, él era profesor de educación física y era increíble de cómo trataba a los chicos, de las cosas que le enseñaba. Yo un día abrí el baúl y no podía creer, le llevaba cañas de pescar, le enseñaba a los chicos a pescar, le enseñaba a cocinar y era profesor de educación física, por eso vos te lo imaginabas. Claro, vos te lo imaginabas, profesor de educación física, bueno, le salía a correr, a jugar la pelota, no, y él le enseñaba a cocinar, le enseñaba por ahí a tratar, le llevaba todas las mañanas a la fatura a los chicos de la escuela de la base, eso es... Todas las mañanas. Todas las mañanas. Y bueno, pegamos un cachito de tiempo que teníamos, nos encontrábamos, salíamos a entrenar, él me dirigía a mí, así que él me entrenaba dirigiéndome, pero era un tipo muy parco, muy serio, pero la verdad que nos entendíamos bien, nos apegamos mucho a las familias de cada uno, ya mi padre nos conocía a Francisco hace, que es el papá de Marcelo, y bueno, tuve que llegar a las hermanas, a Valeria, a Juana y a Alejandra, y bueno, la verdad que nos llevábamos bien, era un diálogo todos los días, del deporte estaba bueno eso, porque muchas veces vos podés ser amigo de alguien, porque fue compañero tuyo de escuela y hablás de la escuela y de qué hace tu vida, pero con él llevábamos el deporte. Había algo más. Claro, lo llevábamos tan adentro del deporte, podía viajar él o poder viajar yo y con él. ¿Y cómo fue seguir después de él? Sí, fue durísimo, fue la verdad que, para colmo, fue ahí el primer tipo que me avisan, que está bien, en parte te agradecido, que me avisa que se había sedentado, que le parecía que era una bicicleta de Marcelo, la bicicleta roja, no me lo olvido más, me avisa un muchacho que venía de Azul, que me conocía a mí, y si vos sabés que me parece que estaba tapado, bueno, y fui, la verdad que... Porque fuiste uno de los primeros que llegaste. Sí, y agradezco a todo el dictado, que quería el dictado, me digo, quiero verlo, porque me parecía mentir, yo sabía que era la bicicleta de él y seguro que él era... Necesitabas corroborar eso. Sí, la verdad que sí, la verdad que me pegó muchísimo, me pegó y me duró mucho, más que nada, las hermanas de Marcelo me decían que yo quería, viste cuando querés olvidarte de todo, y bueno, decías, hasta dejo de correr y... No, no lo hubiera... Ahora lo pensás, claro, no, no lo hubiese permitido, claro, no. Yo te lo preguntaba porque sé que en algún momento vos hasta te lo planteaste, como que necesitabas hacer un cambio y lo pensaste como para decir, bueno, a ver, de acá vamos a otra cosa. Sí, sí, lo pensé, sí, sí, me duró muchísimo, me duró, la verdad que eso es lo que tiene el lindo del teatrón, que aparte no lo conocía yo, Marcelo, lo conocíamos todos y sabíamos lo que era, que era todo, que yo fuera más amigo, que estaba más en contacto con él, cada uno sabía lo que era Marcelo Federico y bueno... Fue un dolor de mucha gente. Sí, muchísima gente. Una persona muy querida. Exactamente, y una persona que tenía cosas para dar y aparte de lo que dio tanto, tenía muchísimo para dar y bueno... Pero igual uno... Dejó, dejó mucho. Exacto, todo el mundo se queda tranquilo por eso, porque día a día, bueno, yo lo recuerdo, mi amigo, fue una de las cosas que... Pero muchas cosas pasan cotidianamente que Marcelo tiene mucho. Sin duda. Vamos a cerrar con un brindis por Marcelo. Bueno, con mucho gusto. Marcelo y por todas las cosas lindas que contaste, por tu familia, por los amigos, por el triatlón, por todos. Y mirá qué fecha para recordarlo, ¿eh? Día del amigo y debe estar acá pululando, escuchando todo. Gustavo, muchas gracias por haber venido. Un placer. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Ay, se queda emocionado. Gustavo Leanes, compartiendo la picada de los viernes. Gracias.